No sabía que existía un mundo así, no sabía que podía ser tan feliz Mi vida pasaba de largo con sin emoción No vi nada flotando en el aire, pasándome el corazón Y llegaste tú, el mundo me abrazó, y llegaste tú, el mundo se paró Y llegaste tú, me sorprendió, el poder que había de este amor Y llegaste tú, una bendición, con el fuego, el momento en que todo cambió Y llegaste tú, me sorprendió, el poder que hay en este amor Y llegaste tú, un mundo me sorprendió ¡Gracias!